en estos momentos vamos a ver cómo un beneficiario puede ver y descargar su horario para esto debe iniciar sesión en la plataforma siga que es el sistema integrado de gestión académica clic en el menú hoja de vida hoja de vida del estudiante acá aparecerá toda la información relacionada a sus materias deben estar muy atentos al final de cada ciclo ya que en esta sección de calificaciones los formadores subirán las notas para ver el horario hay un botón rojo que dice horario de estudiante le damos clic acá nos va a presentar el horario en un formato calendario para ver información más detallada de cada materia podemos darle clic y nos dirá quién es el docente qué día y qué hora es la materia nos podemos situar en el botón que dice exportar horario para descargar el horario en pdf